hola hoy voy a hablar sobre tienda virtual para agentes que quieren tener su propia tienda virtual ahora está digamos muy actual esto hacer tienda virtual y vender sus productos por internet por eso voy a explicar qué plataforma mejor elegir ahora para hacer tienda virtual bastante rápido y tener bastante segura y muy completa con muchos módulos con muchas formas de pago y muchos módulos que puedes configurar a tu gusto como envío por ejemplo y descripción de producto y todo esto y segura que muchísimo muchísimo agentes ahora usa esta tienda y es digamos una plataforma más rápida de configurar y hacer tu propia tienda para esto donde bajar plataforma que es hay varios plataformos pero hoy vamos a hablar sobre prestashop ponemos en un buscador de google palabra prestashop y vamos a ir a página oficial de prestashop es esto buscamos donde dice prestashop acá arriba prestashop de esta página podemos bajar última versión hay versión anteriores 1.6 nosotros vamos a hablar hoy sobre 1.7 esta tienda puede configurar en cualquier idioma también puedes configurar en varios idiomas por ejemplo que gentes que entra puede elegir su propio idioma si es una tienda internacional y quieres aceptar pagos internacionales también puedes configurar en diferentes idiomas y diferentes monedas por ejemplo moneda local y dólares o algo por estilo entonces dónde bajar acá crear mi tienda acepto acepto descargar y empieza a descargar de tu tienda ahí si buscas dónde te vas a descargar tu tienda yo no descargé este archivo por eso no voy a descargar otra vez para no perder tiempo pero usted puede descargar desde acá directamente si no buscas algunos versión digamos anteriores alguno todavía usa versión anteriores pero es último 1.7 yo la tengo descargada está así viene cipiado archivo después tenemos que descomprimir este archivo zip por ejemplo acá descomprimir y tenemos otra carpeta donde tenemos otra vez archivo cipiado esto no voy a usar estos dos archivos voy a descomprimir este archivo y al final vamos a tener una carpeta que se llama prestashop acá está todos los carpetas y archivos de instalación de tu tienda para instalar tienda que tenemos que tener tenemos que tener algún servidor no creo que va a estar buena idea tener un servidor digamos en tu computadora de casa y todo esto si quieres tener en casa si se puede pero hay que configurar una computadora como servidor no es computadora donde vos usas para navegar internet va a estar como servidor para tu tienda no o alquilar algún servidor hay espacios hay servidores donde gente se alquila un espacio para poner tu tienda tu página web y tener correo y todo que quieres yo voy a mostrar en un servidor nuestro ahora preparar una página de muestra por ejemplo va a llamar prestashop17dacross.com.ar va a quedar ahí esto nombre nombre tienes que registrar oficialmente para tener porque gente no va a entrar por un numerito o un nombre muy raro si es tienda tiene que estar un poco más serio ahora acá no hay nada pero voy a mostrar cómo cargar servidor y abrir tu página bueno después aparte si usted no sabe voy a mostrar algunos programas que carga que usa protocolo ftp para conectarse de tu computadora al servidor para esto pides a los agentes que te alquilar espacio en el servidor para que te da datos datos importantes para conectarse por ejemplo es nombre de servidor o ip de servidor depende cómo está configurado después nombre de usuario y contraseña con estos datos puedes conectarse con tu propio servidor y tienes carpeta por ejemplo web o alguna otra carpeta que te explica agentes administración de servidores te va a decir donde tienes que cargar datos yo voy a cargar datos en esta carpeta entonces busco donde está busco donde está mis datos yo tengo por acá si hay prestashop prestashop y a esto todos datos tienes que cargar al tu servidor esto se puede hacer desde casa por internet depende de internet tienes que esperar hasta que termina cargar todo depende de velocidad de internet y depende de tiempo acá más o menos en esta tienda ya viene más o menos con 20 mil archivos por eso puede tardar 10 15 20 minutos para cargar totalmente de tu casa hasta el servidor todos estos archivos después ya no vamos a usar más este programa voy a mostrar cómo instalamos y configuramos tienda ahí me dice 24 y pico mil archivos que tenemos total entonces bueno voy a cortar un poco vídeo para que carga todos estos archivos y después voy a instalar tienda hoy sólo descargamos cargamos al servidor e instalamos después en próximo vídeo cómo configuramos cómo agregamos más módulos y todo esto sobre tienda hasta que no terminamos de hacer una tienda que funciona muy bien ya terminé cargar archivos en servidor todos los archivos todos los carpetas entero está en servidor acá en esta parte esto directorio de servidor bueno vamos a instalar tienda ahora actualizamos nuestra nuestra dirección de tienda y va a saltar un archivo de instalación por primera vez cuando estás instalando voy a actualizar por acá entra directamente al carpeta install y ahí empieza a instalar su tienda bueno primero elegimos idioma acá se puede elegir idioma de instalación bueno voy a elegir español español esperamos va a cambiarse página y ya va a saltar todo por español si vos quieres instalar en otra no hay ningún problema digamos siguiente en siguiente licencia aceptamos no olvidamos que es gratuito digamos tienda no tienes que pagar por eso no hay problema con que no compraste que bajaste todo esto ahora tienes que llenar algunos datos por ejemplo nombre de tu tienda nombre no dirección de página nombre por ejemplo tienda de prueba puede ser que es tienda de ropa no sé cualquier nombre imaginario puedes elegir acá alguna actividad turo arte cultura animales mascotas bebidas coches motos calzado bueno cualquier cualquier cosa que usted quiere país yo elijo ahora que es el ahora argentino a ver donde tenemos argentina zona horaria por eso va tienda estar por zona horaria y todo ahora nombre apellido dirección de correo electrónico y contraseña de la tienda en el nombre apellido si quieres pones imaginario no hace falta poner verdadero la verdad te dio después correo electrónico mejor si pones correo que vas a usar también puedes poner otro correo pero va a venir avisos de tienda pedidos de tienda y todo correo que gentes manda a la tienda va a venir a tu correo electrónico también o recuperación de contraseñas cosas así y contraseña de la tienda dice mil ocho caracteres recomiendo hacer contraseña con números y letras mayúscula y minúsculas una contraseña bastante larga bastante segura tienes que hacer porque es tu tienda es tu negocio si te va a romper tu tienda base de datos o entrar en la sensación tu tienda bueno no vas a tener ni tus ventas ni tus platas digamos por eso tienes que llenar todo esto llenamos todo esto y apretamos siguiente también proveedor digamos de servicio donde vos tenés servidor tuyo servidor tuyo tiene que dar nombre de base de datos que él preparó para esta tienda nombre de usuario de base de datos para tu tienda y contraseña de base de datos que está listo para tu tienda lo mismo dirección puede ser eso dirección local digamos pero puede ser que alguno tiene otro servidor donde está base de datos por eso tiene que tener dirección de servidor de base de datos nombre de bases de datos usuario y contraseña esto te da agentes que administra tu servidor acá puedes prefijo de llamar de tablas de bases de datos puedes poner cualquiera pero no hace falta cambiarlo digamos por eso anotamos todos estos datos y revisamos comprobamos si conexión está correcto o no ahora vamos a comprobamos conexión con base de datos hay la base de datos está correcta entonces siguiente y tenemos que esperar hasta que crea todos los tablos de bases de datos se conecta tienda y hasta que termina todo esto pasas bueno ahora instalación de tienda ya está lista tenemos que saber el nombre de usuario tu dirección que y contraseña no olvidar porque no vas a entrar a configurar tienda está pre instalada con algunos datos de demostración con unos productos de ejemplo digamos no ahora te dice por razones de seguridad debe eliminar carpeta install donde se elimina esta carpeta otra vez reconectamos conectamos con tienda digamos con protocolo gtp con que cargamos los datos y mira entramos y acá hay una carpeta que dice install esta carpeta tenemos que eliminar así no va a re instalar nadie su tienda ya va a entrar como entienda hay una cosa más de seguridad que no te dice esta tienda pero puedes hacer y recomiendo hacerlo ahora cuando elimina esta carpeta voy a mostrar predeterminado predeterminado carpeta de administración viene como admin acá arriba dice admin y para entrar en tienda tienes que poner dirección de tu tienda barra admin para que no entra chicos malos y no toda nueva información y no empieza a jugar con contraseñas y todo tienes que renombrar es cambiar nombre de esta carpeta yo te recomiendo poner cualquier nombre que solo puedes acordar vos yo voy a poner por ejemplo admin123 yo voy a poner por ejemplo admin123 para mostrar que se puede cambiar nombre pero nada más no recomiendo poner esto admin123 ni 456 ni nada de esto puedes poner por ejemplo no sé Pedro cualquier nombre cualquier nombre de carpeta pero tienes que acordar que este nombre es de administración vamos a actualizar ahora página de tienda y vemos que esto ya desaparece ahí está y ya sale tienda con algunas cosas pero puede ser que no hay no importa después vamos a entrar viste y vamos a ver ahí salió con algunos productos de demostración esto todo después vamos a entrar y cambiarlo como entrar en administración mira para entrar administración usted tiene que acordar carpeta yo voy a poner ahora admin123 pero usted va a poner otra cosa cada administrador sabe carpeta de administración y me va a preguntar ahora nombre de usuario o email y contraseña para entrar en administración de tienda ahí está bueno en el próximo vídeo vamos a ver todo sobre cómo configurar cómo cargar datos cómo cambiar cosas como productos verdaderos meter en tienda algunas formas de pago formas de envío y todo que tenemos que saber cómo administrar esta tienda chao hasta el próximo vídeo cualquier otro vídeo o o o o o o o o